No, esta partida se gana, eh, tío. Venga, tío. Weekend. Hostia, que grande, tío. El destino me ha dicho, vete con Soraka. Porque la partida anterior lo hice bastante mal con una alistar. Y en esta me han baneado ya nada. Así que es una de, tío, Soraka, pues. No pasa nada, Zik. Con práctica, tío. Poco a poco, loco. Yo hubo un momento que me quedé... Me acuerdo cuando empecé a jugar y tal, que estaba en plata y no subía. Ahora ni de coña, pero ni de coñísima. Y un día me puse con un colega y dije, venga, tío, vamos a ponernos... Nos pusimos ahí el support yo a DC y lo subimos ahora. Y fue como, guau. Muy, muy guay. No quieres jugar en Aranjece. Y claro, por eso mismo, jugar, jugar. Lo mejor es pillar una línea, mainear esa línea y mainear dos o tres campeones de esa línea. Y ya está. Y a darle. Y después, y transporte. Me ha mejorado muchísimo. Y ahí a partir de ahí subirás con la espuma. Buah, tío. ¿Qué alcance tienen estos campeones? Lo que hay que hacer es, en plan, soy malo, no sé qué. Casi nunca vas a prender entonces. Nada, tengo W. Pero antes me da miedo hasta jugar en oro, ¿sabes? Sí, ¿no? Vale, aquí veis la cura, perfecto. No sé por qué, pero se me da bien esquivar con Soraka. No me preguntes por qué. Eso es tobillos. Va a ser eso, sí. No, porque es que es un Jarvan jungla, tío. Vale, Wukong va a top. A ver si matan a Gunplan, tío. A ver si me ha dado, pero bien. Bueno. No, puede haber metido por su parte. Tengo W, así que. Puta pena, puta pena. Y creo que si hubiese... No hubiese ordenado. No hubiese dado. Pero bueno. Vamos a ver para desaprender. Buena. No se lo cree ni ella. No se lo cree ni ella. No se lo cree ni ella. Y ahora no tienes el flash de antes. Qué puta. Se lo cree ni ella. Ha justo hecho el flash y ha hecho la E. Y ha tenido la suerte de que justo ha hecho el flash delante de él. Justo donde acaba la E. Y aún así me ha estuneado. Qué asco, tío. Caja. Venga, Wukong. No tiene flash. O sea, ya. Pero tiene la E. Ya está. No hay más. Wukong no tiene daño tampoco, así. No, esta partida me la he ganado. Esta partida ya está perdida. Joder. Está el pozo, ¿verdad? No, no puede nada. Tío, tenemos que ganar esta mierda, por favor. Joder. Me pongo en modo Ruben Gaur. O sea, ¿eh? Y ya está. Ok. Uy, mierda, que me he subido la A1. Es que tienen tanta movilidad esos dos campeones. Es que... Flipante. Recuerda, que hacen unas sinergias a los campeones. O sea, no está mal. No podemos pelear. Todas las líneas corriendo. Mamá, 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 mamá. Eso pasa siempre, tío. Sí. 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 Es que pena. Tío, es que... Eh, tú, Chaya, de aquí a aquí me ha dado. Tío, pero es que ¿qué alcance es ese, tío? Me he quitado un huevo. Si me he quitado hace poco, dice, bueno. Pero tío, macho. Qué bestialidad, tío. Joder. Tío, ahí hay los Chaya, tío. Se lo ha ido. Qué asco, tío. Se me ha caído a los Apes, ¿sabes? Yo creo que se va a banear a Chaya, a Chaya Kalista. Va a ser mejor a Chaya. Yagukon está haciéndose el Red con Surtebid y viene ahora. Bueno. Malphite al menos tiene ya la ulti, así que mira. Vamos a ver. Ten cuidado. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ya nada. No. Se ha tiltadísimo, tío. Va, buena, buena. Está bien. Bueno. Mira, aquí baja nada. No le da tiempo. ¿Verdad que Soraka no pasa nada contra esta marcha? Ya, ya. Eso también es verdad. Es que contra estos dos, tío, Soraka, el Yusles. Total, eh. Putada, tío. A ver. La puerta voy a esto, chavales. Carval 3, 1, 1, 1, 3, 0. No me gusta esto también. Gracias. Dragonap, eh. No, voy a jugar Pussy a la bestia. Ten cuidado que va a ir a full yo creo. Neeto ya es nivel 6. La gente no se va a jugar a Lely o algo. Y encima Gunplan se escapa, que asco tío. Se ha escapado a nada tío. Oh, oh, que buena. Coño, Gucho. Buenísima. No la he visto, pero Gucho. Vale, Gunplan no tiene el plazo. Es que no podemos acercarnos, eh. Es un suicidio, eh. Es que ni de coña, ni de coña. Supues esa lista para guanas, ¿sabes? Se me lanzan y meten... Espérate, espérate. Voy para atrás un momento. Estoy pendiente. Vale, vale. Es que Malphite está casi muerto. Gunplan también y tengo la ulti, así que... Buena. Bien. Ten cuidado, vete atrás, vete atrás, ¿vale? Creo que Malphite... Sí, se va a meter a full. Justo mi... Venga, tío. Dime que lo matas, por favor. Vale, esa ulti mía. Perfecto. Ahí está. Estoy, 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 estoy. Gracias, tío. Thank you. Tío, Raka, tío. Raka, no soy Raka. Que susto matar a un... El puto mono, tío. No lo sé. Para matar a esa, al menos... Vale, vale. He hecho la estonación, imagina, para asegurar. Digo, tío, prefiero que muera, sí o sí. Eso tiene movilidad, que... Ya, por eso lo digo, digo. Al menos solo la estonación, para que se calme un poco. Exacto. Va, encima es infernal. Dejadme eso, dejadme eso, dejadme eso. Dejadme eso, dejadme eso. Dios mío, yo juro. Dejadmelo entero. Thank you. No. Cómo he dio el techo, quita, coño. Cómo he dio este. Cómo he dio este. Esto es mío. Corro. Cómo he dio la mierda esa, tío. En serio, eh. Lo que las pelotas a dos manos, tío. Vale. Y cuando lo descubrí, digo, qué coño hacer puto el camión, hijo, tío. Tía, todo lo que hagan bien, tío. Vamos a poner woodshop. Hay que animar al cotarro, tío. Tú, vámonos, vámonos. Que esto hay que ganarla, tío. 1200, tengo... Me llega ya para el ídolo prohibido. Aunque podría pillarme la piedra de visión, pero yo creo que me voy a pillar el ídolo prohibido, eh, tío. Woodshop, woodshop. Joder. Joder, con la puta. Joder, con la puta. Ay, Dios. Sí, ya está. En verdad, no sé cómo lo puedo matar porque es que... Lo deberían esquivar todo. Pero bueno. Sí que es verdad que tenemos un equipo de Teamfight, eh. Lo que pasa es que si Denly... Denly es una puta mierda. No es por saber. Pero nuestro equipo es una puta mierda en Arly. Va, venga, Wukong. Venga, Wukong. Campeón. Vale, bien. Al menos, mira. Nooo, por mirar. Bendito... Bendito silencio, por favor. Bendito silencio. Toma, toma. ¿Ves? Es que mira el alcance que tiene, tío. Pero me estás vacilando, tío. Es que me hace un counter bestián. Tengo la ulti, eh, tengo la ulti, tengo la ulti. Tranquilo. Tengo la ulti, tengo la ulti. A ver si... Ah, digo. Hay que hacer flash para intentar. Qué pena, tío. Ay, que... Mira, va Fizz, va Fizz. Por si acaso, ¿vale? Vamos. Buenísima, coño. Tugeal y mi cura. Me ha salvado la puta vida. Coño. Sí. Ya está. Ay. Tiene que creerse el puto Amonfit. Voy a poner aquí el ping, cuidado. Ok. Vale, ya estoy. Lo bueno es que me estoy esperando. Y si Jim se hacía muy tonto, voy a one-shot ya. Si. Porque Jim lo más difícil es el early. Opinio igual. Tía. Sin perder. Fizz amigo mío. ¿Cuánto te queda para ulti? 33. Bien. Síndra es ese, eh. Play, tío. Let's go. Let's go. Ahí la han cagado, ahí la han cagado mucho. Joder, lo que mete el Jarvan, tío. Ushuk. Ushuk. Ojo. Voy a guardar esto ahí. Espérate. ¿Aguantas ahí? Aguanta, aguanta. Que ahora hemos pulsado. Aguanta, eh. Vale, ya. Vuelvo. Esto... Jarvan va 7-2. Por suerte solo se está feriando él, por lo que veo. Bueno, síndra va 4-3 y la otra 3-1. Vuelve. Vuelve. Vengo de silencio, eh. Vamos para allá. ¿Qué? No, no, no. Qué cabrón. No, no, no. Yo no veo esto. Yo no veo esto. Fuera, fuera, fuera. He visto a alguien hasta aquí. Vale, bueno. Ha sido worth. Ha sido worth. Tengo flash y ultiá, así que no te rayas, tío. Espérate que están... Creo que pueda tener flash. ¡No! No. Y mira que le da... Es que asco me da. Es que... Hijos de la rama. Puta. Asco puto Jarvan. Mira que le da flash, eh. Le da justo, eh. Al morir. Ha sido morir pa... Es más, de haber sobrevivido aunque fuera con un HP a la ulti de Jarvan me habría salvado. Y habría tirado ulti luego. No. Qué puta. Oh. Nah, tío, ya. Uh, con cuidado. A ver, ha roto la torre, pero... No sé yo si eso es more worth que llamamos. Ay, dios. Puta vida, tete. Puta vida. No sé yo. Gracias por la suscripción Roger. Marcos, Zym, Zetep, Daniel. Lo bueno, pero esta haciendo es por la Telfarmon. Estamos late, tío. Estamos late. No, 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 no. Que tuve en arriba, bien, así que. Ya. Dragon App y Jarvan en top. ¿Qué hacemos? ¡Oh, mira! Vale, bien, bien, bien. ¿Cómo están los... ¿Cómo están los... ¿Cómo están los expertos ahora, Mario? Ten cuidado, eh. Mira allá... Uh, bueno, no. Fizz, cuidado que estás solo, amigo. Eh, jungla App, eh. Pejores, eso es mío. Lo ha quedado. Lo ha quedado. Oh, qué divertido. Tío, a ver si lo deja aquí. ¿Ven que estamos aquí? Hay... Tío, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? ¡Me han cagado! ¡A la mierda! ¿Qué hacen, tío? Fid, cuidado. ¿Y Surrender? ¿En serio? ¿Por qué nos toca a esta gente, tío? Que a la mínima haya Surrender, que no vamos tan mal, coño se va... ¡Joder! Si no lo entiendo en serio, tío, de verdad No lo entiendo, tío ¡Están sus cagadas! Ese que acá tiene Yo también estoy tilteado, pero coño, tampoco es para Surrender, hostia ¿Dónde es la puta? ¡Coño! ¡Qué asco que hagan, tío! ¡Oh! ¡Qué buena! Buenísima. Tengo esta en acción, eh No, 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 no la uso ¡Qué buena, coño! ¡Me voy a joder ya! Tengo ahí para el bot ¡Ya! ¡Coño! Ahí no podía hacer nada, no podía hacer nada Es que tiene un equipazo Y, tío, este malfight, tío Si dices el SS Y no antes, cambia Lo dice cuando está ya atacando, ¿no? A ver... Tío, no podemos perder esto, por favor, tío Joder, malfight, tío Joder, malfight, tío Joder, malfight, tío Joder, tío Fuck Get guns Bueno, al menos rompe la torre, ya Mira, ya es van Voy a desear Voy a desear en un guard out Que no me fío Bueno, W Bueno, W Bueno No llega nada, tío Mejor que si no... Que esta hay que ganarla... Esta troca, necesitamos ganarla, tío Sea como sea Muchas gracias, tío Vamos, Gago Que tú puedes Gracias por la donación de Andrul Un abrazo, crack A ver si es verdad Y a ver si se puede Es que, tío... Hukong también es gilipollas, ya está flameando Tío Tío, si el elgame es que es eso Si es que tenemos las de ganar Ahora mismo, mira Ya ha roto top Por fin Ahora podemos hacer Teamfight chulis ¿Puedes ya comenzarles? Hacemos un deck importante Ajá Cuidado, eh Cuidado, voy a guardar esto No me fío Cuidado, cuidado, cuidado Eh... Top Tengo ulti eso, pero... ¿Cómo ocurre? ¿Qué? No, ya estoy muerto Ya ¡Qué asco, tío! ¡Pfff! ¿Puedes seguir de aquí? ¡No! ¿Qué cojones, tío? ¿Sauri, salvo, qué? ¡Oh! Tengo... Ese básico Se lo llegas a varón y se lo robas, eh Yo creo Es que me cago en tu locura 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 8-3 y 13-2, tío ¡Qué asco! Eso sí, lo demás tampoco es que estén... Bueno, va, y la otra va a 4-1, no No, no... Ahora hay una... venga tío joder que esto se paga no otra vez no es que no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada este equipo contra este equipo es que no puedo hacer nada qué mierda tío es para la próxima no me pido a soraka de primeras pues nada la mierda promo tío y arvan back y arvan back joder si que ha tardado en baquear coño me voy a pillar está clarísimo tengo ulti justo ahora joder con su puta madre otra vez tío es que no puedo hacer nada tío ya hemos partido pues nada adiós promo bueno 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 ahí y y y y